No puedo herirme, simplemente no deje ir En cada noche me dio amor Tú no llegabas, tú ya no estás En cada noche te voy llenando No te importa nada de nada El mar se canta con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre, amor Arrepentida prestar tu corazón Es dejarme ver quién soy yo Para negarte el perdón Si es de corazón Solo tengo algo que decirte Soñándote de mí atrás No pretendía saber qué hiciste Y darte cuenta que yo era más En cada noche te voy llenando No puedo herirme, tú ya no estás En cada noche te voy llenando No te importa nada 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 Alfitrón, alfitrón, ven踊é Y que sí, tú ya no estás En cada noche te voy llenando Y que sí, tú ya no estás En cada noche te voy llenando Para negarte el perdón Si es tu corazón 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 Al escucharte de fuego de este amor Arrepentido está tu corazón Al dejarme que soy yo Para negarte el perdón Si es tu corazón Arrepentido está tu corazón Al dejarme que soy yo Para negarte el perdón Si es tu corazón